Yo me alejé, un día extraño que tal vez nunca vi Y en las sombras de la noche me encontré Sin rastro humano ni deseos de mí vivir Y yo me excluí Salí del pozo del suplicio y la ambición De los abrazos que se vuelven petición De un beso abrupto que me condenó a prisión Yo me excluí Fui fugitivo de la sombra y el desamor De los pretextos de ser solo un mal de amor Y el ocaso de tanta desilusión Y ahora excluí Fui fugitivo de la sombra y el desamor De los pretextos de ser solo un mal de amor Y el ocaso de tanta desilusión Y ahora que se vuelve el río Y ahora que he vuelto a ser la maldición Y ahora que he vuelto a ser la maldición Y ahora que he vuelto a ser la maldición De mi obsesión Y ahora que he vuelto a ser la maldición Y ahora que he vuelto a ser la maldición Y ahora que he vuelto a ser la maldición Que he vuelto a ser la maldición Y ahora que he vuelto a ser la maldición de tanta desilusión y ahora que se vuelve río la razón y el desamor de los pretextos de ser solo un mal de amor y el ocaso de tanta desilusión y ahora que soy fugitivo y no sé muy bien por qué, no sé si hoy es mañana o es ayer, tan solo quiero ser de nuevo el que soñé y ahora que he vuelto a ser la maldición de mi obsesión, el enemigo de tanta desilusión el hombre odiado que sigue siendo el bien, bien bien Amén